Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy les voy a mostrar un gameplay que me encantó mucho por lo competitivo del mismo, jugadores que de verdad que jugaron demasiado bien y aquí su servidor que jugó también bastante bien, estaba jugando con este hangar, te lo voy a mostrar porque a veces leo que me preguntan como utilizo yo algunos robots, etc, etc, yo te voy a ser sincero que con la meta que hay hoy en día, los modulos pasivos pasaron al segundo plano, hay gente que dice que si utilizo 2 nuclear hago más daño con estas armas, estas armas, lo fuerte de estas armas es el daño 2, es el efecto y eso no se aumenta con el nuclear amplifier ni nada de este estilo, si tengo deon pascal, tengo deon pascal, tengo aquí deon seeker, tengo el deon kestrel, aquí deon kestrel y aquí tengo lo siguiente que es lo comúnmente lo uso así, pero algunas veces le coloco aquí en este bicho le coloco uno de estos o le coloco otro caníbar reactor, esta batalla estuvo muy buena, llevo tiempo sin mostrar una batalla así, se las voy a mostrar acá, comencé a grabar desde aquí, no desde que comenzó la batalla realmente porque se me quedó pegada y pensé que me iba a largar de la batalla porque no me dejaba entrar, pero bueno, la vaina es que comienzo acá y fíjate, yo comúnmente hago esto, yo veo que las personas no saben cómo distribuirse en el mapa, yo siempre me voy hacia un lado donde voy a defender, donde tengo más posibilidades de defender, presionar al enemigo, ¿por qué me vine hasta ese lado? te voy a explicar, por alguna extraña razón el kugli tiene esto, fíjate, allá un enemigo con crisis, reaper me hizo daño y yo aguanté, no sé por qué diablos el bicho aguanta tanto, pero me vine para este lado para presionar a los campers, hacerles daño, obviamente si podía y poder presionar esa baliza a nuestro favor, me fuese yo por el otro lado, capaz me fuese matado mucho más fácil y no fuese conquistado, fíjate como el otro lado, mis amigos no pudieron conquistar la baliza hay que ir entendiendo cómo va pasando todo en el mapa, aquí detecté que hay demasiados enemigos de este lado, otra vez los enemigos estaban jugando muy bien, como te digo, se agrupaban ellos muy bien y presionaban, así que bueno yo decidí también irme hasta este lado, yo cuando juego solo trato de jugar lo mejor posible, que es para mí jugar bien, no es tan solo hacer daño, jugar bien es hacer una buena rotación, fíjate como comencé en el otro lado estoy rotando al centro y me voy a ir a la otra baliza, presionar las balizas, es decir defenderlas y conquistar balizas nuevas y el tercer punto es hacerle daño a los que yo considero en esa batalla como lo más fuerte, fíjate que me apareció un escorpión atrás, pero yo no me dejo confundir con el escorpión y le coloco daño a ese ocho coche que sé que le va a causar más daño a mis enemigos, a mis aliados, si no le doy apoyo y fíjate como ya pudimos recuperar esa zona del mapa me voy otra vez y creo que veas este pedazo de partida, me elevaron y con eso pude eliminar a uno de los campers esto sucede pues bastante con el Newton, pero bueno aquí terminé siendo destruido qué hacer, cómo leer el siguiente robot, bueno yo me iba a ir al fondo porque consigo que los del fondo están haciendo mucho daño pero luego veo a otro ocho coche que se metió en el medio y veo que hay un camper en el fondo y hay un titán así que yo digo bueno es el momento preciso de enseñarles a estos manes a jugar con presión a mí me gusta presionar a la gente, lamentablemente hay algunos Newton que están pullados hay ocho coches que están pullados, hay todos los robots de estos tipos que usan hacks útiles o hacks silenciosos, entonces a veces hago este movimiento y no le bajo ni un poquito de vida pero yo ya sé que se trata de un champocito, mira aquí yo vengo y me trato de caer justo en esta piedra aquí me cubro del fondo donde habían dos campers, le causo bastante daño al man me lanzo el face shift, luego me lanzo esta nave para evitar que el titán me haga daño directamente y mira lo que hago, vuelo pensando en mi equipo, causo daño al camper, le hago daño al otro camper haciendo una kill y me devuelvo y termino de ejecutar a ese amigazo que tenía camper me le pego a este y utilizo face shift otra vez de verdad que estas jugadas son las que me encantan, este sabor de presionar a estos manes que tienen a estos titanes y bueno aquí salgo volando otra vez, aquí le iba a hacer focus a este, fíjate pero alguien me robó la kill, jaja, estuvo bien, ojo alguien me robó la kill pero como no le pude hacer daño, la idea era yo hacerle daño para que se me encendiera otra vez una nave de soporte pero no pude, así que perdí esa opción, pero si valió la pena, ojo eliminé dos campers, eliminamos a un titán y ahora pudimos presionar con esta opción mi equipo estaba jugando muy bien, pero fíjate como mi equipo está atrás está muy atrás, por allá hay otro, pero estos tres están atrás lo malo de estos titanes, que depende mucho de la distancia es que tu equipo deja de ir por balizas que es lo que le está pasando al equipo enemigo estaban con titanes, estaban campeando y no podían recuperar o defender bien a esas balizas hay que entender que el juego hoy en día es así si tú no ganas por balizas, presionas por balizas pues vas a perder mucho más fácil aquí me salió el típico ocho coche y creo que veas un ocho coche ilegal esto es un ocho coche ilegal, recibe daño y lo puedes destruir yo diría que el primer asesino ocho coche es la opción algunos ocho coches puyaos yo huelo así y no le bajo nada, no le bajo ni un pedacito de vida a ese ocho coche y seguimos presionando este lado acá lo que yo no hice y me equivoqué en lo personal es ver qué estaba pasando en el otro lado porque yo estaba concentrado en recuperar esa baliza pero fíjate que mientras recuperaba esa baliza estábamos perdiendo la C y estábamos perdiendo la B por allá por allá estábamos perdiendo la B que son las balizas prácticamente de nuestro lado y ya comenzamos a perder la A también estábamos perdiendo todas las balizas realmente y es malo cuando uno como jugador no ve ese lado del mapa pero acá cuando termino de eliminar a estos dos si me volteo y digo ver qué está pasando le bajo la vida a este pana que fue el que mejor jugó en ese equipo y me doy cuenta perdimos centro la B está en blanco y la A también la perdimos que son las balizas de la casa ya eso me hace pensar que mi equipo se quedó sin robots para presionar o hay unos dos o tres haciendo desastres y fíjate hay dos allá dos titanes destruyendo a los que salen cuando sucede esto gente traten de sacar algún robot que tenga sigilo que tú puedas escapar yo veo que la gente saca los robots para que se los maten o no saques un carajo que siempre alguien va a venir a ayudar o va a venir alguien con un titán fuerte y va a ayudar fíjate este es otro ocho coche normal no pullado si esto es un ocho coche normal creo que aprendas a identificar los ocho coches normales cuando tú veas un ocho coche que es literal imposible destruir es precisamente porque está pullado pullado es que tiene algún tipo de hack silencioso ya sea más vida durabilidad con puntos de defensa solo puntos de defensa lo que sea y aquí saco el titán este titán a mí me gusta yo digo que es el mejor para el meta hoy en día para mí me parece que es el mejor pero me parece extraño lo que hace el man el man me da la espalda porque yo le le haga daño en el escudo pero se cae y obviamente que al caer yo tengo la altura le hago daño por encima de los escudos me parece estar ese movimiento del amigo y aquí me pongo la puntita para que cuando caiga choque con la punta y no pueda subirse y yo le pueda presionar y hacer daño a la final pude destruir muy fácil a ese titán y ese titán estaba como paralizado comenzamos teniendo muy buen control de balizas pero los enemigos como tenía mucho camper debilitaron a los aliados que tengo y pues ya mis aliados no tenían robots como quien dice para seguir presionando pero fíjate lo que yo hago la rotación que les digo a donde voy a ir a la baliza de ellos no porque no voy a la baliza de ellos porque es más fácil que ellos recuperen C y la baliza de ellos así que me voy a la baliza mía que es la más difícil para ellos recuperar en dado caso y aquí trato de hacer el daño posible fíjate que aquí vino un panita a dar apoyo que jugó muy bien también y veo que nos están robando la casa la A nos la van a robar ya o la E no no me acuerdo cuál es la letra de esa bicha creo que es la E la que está ya en el fondo y yo me vengo otra vez a la C me vengo a la C para tratar de quedarme aquí no utilizo habilidad de titán porque fíjate lo que faltaba fíjate lo que faltaba sea que voy a poder ganar sí o no tú qué piensas joder esta batalla estuvo demasiado buena llevo tiempo sin una batalla sin ocho coches puyados sin ofión puyado sin youtube puyado sí o sea de verdad que esta batalla estuvo muy buena estuvo exquisita para mis gustos competitivos y bueno mira se acabamos a ganar no sé de verdad estuvo muy jodida la vaina pero así yo perdiera la batalla estuvo muy buena sí estuvo muy buena así se pierda o se gana la batalla estuvo buena y fíjate acá todavía acá yo dije perdimos sí o no ya prácticamente no teníamos un carajo y ellos tenían tres balizas ah loco aquí dije perdimos y ganamos estuvo muy buena esta partida joder o sea estuvo muy competitiva gente yo no sé si ustedes me entienden pero estas son las partidas que yo sé que la gente que estaba del otro lado era legal jugó bien y eso se aprecia sí y bueno aquí el amigo el que jugó mejor bueno quedó de primer lugar porque todo el mundo jugó bien creo que de primer lugar fue este pana tenía ese hangar y creo que vamos a ver el segundo que tenía también que este jugó me parece a mí que me presionó más a mí en la particular que los demás tenía más meta también y estuvo demasiado genial de verdad que me encantó esto estuvo sumamente genial gente de verdad que bueno se las comparto por eso porque es la batalla más competitiva que he tenido en los últimos no sé días o bueno este 2024 puede decir ¿no? 2024 la más competitiva se les quiere no se les olvide participar dejando ID y plataforma que estamos regalando a este robot bye bye